Aragón ha cerrado marzo con 102.368 parados, lo que representa un 0,68% menos que en febrero. Es decir, las filas del INAEM cuentan con 698 personas menos. Por lo que respecta al año anterior, la comunidad tiene casi 6.500 desempleados menos. Como esa recuperación se va trasladando al mercado laboral, no desde luego al nivel que nos gustaría, obviamente todavía tener una cifra de paro como la que tenemos es muy elevada, pero desde luego sí que, como les venimos diciendo todos estos meses, sí que entendemos que la situación está encauzada y en la línea de descenso de paro registrado y de creación de empleo. Si se mira por provincias, en Huesca y en Teruel desciende el número de parados, tanto la variación mensual como interanual. No obstante, Zaragoza es la única que registra un aumento respecto a febrero. Cuenta con 118 desempleados más. El gobierno asegura que ha sido por el efecto llamada de las contrataciones de GM. Se produce un efecto y es que se firma un convenio con la General Motors. El efecto que tiene General Motors lo podemos ver porque son datos que no son apreciaciones, son datos fríos. Pasamos de 1.610 a menos 698 parados registrados en 10 días. Esto nosotros lo interpretamos como algo positivo. Lo que vemos es que, de nuevo, los ciudadanos tienen confianza en las instituciones, confianza en este caso en el INAEM. La contratación en Aragón también ha sufrido un aumento. Se han registrado más de 36.600 firmas, un 16,31% más que en febrero. Del total de contratos, el 10,44% son indefinidos, mientras que el resto son temporales.